Central de Noticias en Istilart y Rawson, concretamente en un pasaje que conecta Istilart con Luis Bernet. Estamos en el barrio Istilart. En este lugar los vecinos han llamado a Central de Noticias para mostrar la situación que presenta este pasaje, que es peatonal, pero que presenta múltiples situaciones complicadas para las personas que tienen que obligatoriamente cruzar por este lugar para tomar el colectivo. En principio que la mayoría de ellas son personas mayores y que ya han registrado unas cuantas caídas, fundamentalmente en horas de la noche, a partir de la irregularidad del camino. Y por otro lado, el tema de la maleza, que en varias ocasiones nos han señalado, ha significado de peligrosidad para los que vienen a tomar el colectivo inocentemente aquí, porque muchas veces hay delincuentes que se esconden en esa maleza como para poder quitarles las mochilas a los chicos, las carteras a las señoras mayores, etc. Por eso los vecinos están solicitando que desde la municipalidad o el organismo que tenga competencia pueda solucionar este lugar al barrio, es decir, que puedan mejorar este camino, como así también cortar la maleza y dejar en condiciones, en principio por seguridad, por seguridad porque es un tema que lo están sufriendo, varios hechos se han registrado en esta parada del colectivo que parecería ser la moda de varios delincuentes aprovecharse de la inocencia de las personas y por otro lado también la seguridad en cuanto a la integridad física en función de que, bueno, varias personas mayores se caen porque desde Luis Bernet, bueno, hay como una bajada, si se quiere pronunciada, y está llena de cascotes. Este pasaje que está ahí es muy peligroso porque a 5 de la mañana, 6 de la mañana se juntan los malandritas ahí a esperar a la gente que viene a tomar colectivo para robarle, ¿no? Y nos contaban que se esconden ahí en esa maleza. En esa maleza los vecinos nadie hace nada. ¿Vienen los padres a acompañar a los chicos? Vienen los padres o vienen, o sea, los maridos a acompañar a su señora a tomar colectivo porque ya es imposible. No solo ahí, sino acá también. Ese monte es un peligro. Allá donde era el Cañávera. Allá donde era el Cañávera. Allá donde era, salen de allá arriba y, bueno, y después tenemos esto que Obra Sanitaria ha venido a hacer acá, a poner un caño nuevo. Lo han rellenado así con tierra y miren cómo ha quedado esto. Es un peligro para la gente de Mote y para los mismos colectivos que tienen que desviarse. O sea, tuvieron que hacer una reparación ahí. Acá tuvieron que hacer una reparación, le echaron tierra arriba y, claro, a medida que van pasando los colectivos y todo eso, eso se va hundiendo. Lo que habría que hacer ahí es compactarlo y poner el asfalto como para completar. Como estaba, claro, como normalmente como estaba. Por un peligro esto para la gente que viene de allá arriba en moto y que no lo vea. Claro. O en un momento que no hay luz. Pero es peor esto. Encima esta avenida es bastante rápida. Es bastante rápida. Bueno, y la otra, el otro día se cayó el cartel que... En nombre de las calles, pasó un carrero, se lo levantó y se lo llevó. Ah, se llevaron, quedó el... Ahí nada, quedó el tosquito. No quedó nada, se llevaron todo. Están complicados en el barrio, ¿eh? Y bastante complicado. Viene gente de afuera, ya lo... Acá, o sea, el barrio está tranquilo, pero viene gente de afuera y... Y es para problemas. Y es para problemas.